El presidente de Cuba, Raúl Castro, ha recordado hoy que el largo proceso de normalización de las relaciones con Estados Unidos culminará cuando, entre otras medidas, Washington devuelva la base de Guantánamo y pague compensaciones por el embargo comercial. Raúl Castro intervino por primera vez en el debate anual de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un discurso en el que expresó su solidaridad con varios gobiernos de la región y se refirió a la decisión de La Habana y Washington de normalizar sus vínculos. Tras 56 años de heroica y anegada resistencia de nuestro pueblo, quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América. Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones. que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla y se compensa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufren. Esa normalización fue anunciada en diciembre pasado desde Washington y La Habana y como parte del proceso, el pasado agosto los dos países reabrieron sus respectivas embajadas. No obstante, Castro reiteró que la normalización de esos vínculos acabará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla.